Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Ay, kikiriki, que canta mi gallo bonito, de noche y de madrugá Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Vente, le voy a mi gallo, perdón Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Le voy a dar un gallo, pachandó, y un pollo, pa miel aguá Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá Kikiriki, que sabe el gallo, kikiriki por la madrugá ¡Canta, mi gallo, mi gallo, canta! ¡Canta, mi gallo, mi gallo, canta! ¡Canta, mi gallo, perro! ¡Canta, mi gallo, perro! ¡Canta, mi gallo, perro! ¡Canta, mi gallo, perro!